Casi desde el momento de su creación, los aviones evolucionaron en el año 1914 sustituyendo a la caballería en las misiones de exploración y reconocimiento, y fueron usados por primera vez para usos militares donde los cazas de combate fueron desarrollados en respuesta al incipiente uso de aviones y dirigibles en la primera guerra mundial, para tareas de reconocimiento aéreo y ataque a tierra. Los primeros cazas eran aviones muy pequeños y dotados de armas ligeras. La mayoría eran biplanos. A continuación te presentamos los 5 aviones de combate más caros actualmente. Comenzamos. El F-35 es considerado como el avión de guerra más avanzado y polémico del mundo. Esos costes desde luego se dispararon desde el primer momento. En algunos medios han llegado a usar titulares que calificaban al F-35 como el avión que devoró al pentágono, mientras que otros bromeaban al intentar estimar los costes y destacar que lo único indetectable del F-35 es su coste. Su programa de fabricación fue tan costoso que llevó al presidente Donald Trump a calificarlo de fuera de control y a decir que reduciría costes en aviones de guerra, algo que no ha podido ejecutar presionado por lo costoso del proyecto y países implicados. Un largo proceso de pruebas de más de 15 años en el que el pentágono llegó a detectar y solucionar hasta 360 fallos técnicos. Estados Unidos ha tenido la colaboración industrial, comercial y económica de importantes países, Japón, Corea del Sur, Reino Unido, Italia, Canadá, Turquía y Holanda, además de Israel, en este proyecto, en el que se estima que ha gastado alrededor de mil millones de dólares. Los envíos de cazas F-35 a Israel, que fue el primer país en adquirirlo, empezaron en 2016 y en 2017 ya fue declarado operativo. Una importante fuente periodística de Israel, lo definió como un punto de inflexión por el ejército israelí, no solo por sus capacidades ofensivas y sigilosas, sino por su capacidad de conectar sus sistemas con otras aeronaves y crear una red para compartir información. Características que también destaca su fabricante, Lockheed Martin, que habla de este caza de quinta generación como una máquina perfecta que combina sigilo avanzado con velocidad de combate y agilidad, información de sensor completamente fisionada, operaciones de red habilitadas y sostenimiento avanzado. El presidente de la Federación Rusa, Vladimir Putin sostiene que la compra de los nuevos 10 bombarderos supersónicos de alta tecnología servirá para fortalecer las capacidades nucleares del país. El Tupolev 160M es capaz de transportar 12 misiles hipersónicos de crucero o 12 misiles nucleares de corto alcance, gracias a sus motores NK32 de segunda generación, mucho más potentes que la versión anterior, lo que según opinión de expertos, aumentará significativamente su alcance y duración de vuelo. Y podrá volar 12.000 kilómetros sin repostar. La versión modernizada del Tupolev 160M incorpora nuevos sistemas de control, pilotaje, navegación, comunicaciones, radar y equipos de guerra electrónica, y será mucho más eficaz que la versión base. El Tupolev 160, Black Yak, como lo apoda la OTAN, fue desarrollado en la Unión Soviética y realizó su primer vuelo en el año 1981. La Corporación Internacional Boeing, desarrolló el P-8 a Poseidón, una versión mejorada del Boeing 737 que es utilizada por la Armada de los Estados Unidos para llevar a cabo tareas de inteligencia y guerra antisubmarina. Pero que no te engañe su apariencia de avión comercial. Este monstruo de combate de la aviación está apodado como el sentinela asesino de submarinos. Ya que está dotado para transportar y disparar torpedos, misiles y otros tipos de armas. Y lleva incorporado lo último en tecnología e inteligencia electrónica y artificial, así como componentes nanotecnológicos. Por este motivo la organización del Atlántico Norte OTAN. Y países como Reino Unido, Noruega, Nueva Zelanda, Italia, Turquía, Corea del Sur y Australia, son operadores potenciales de esta aeronave. El desarrollo de este proyecto comenzó para reemplazar al P-3, inicialmente las nuevas actualizaciones incorporan una tecnología y aviónica mucho más avanzada. La oficina de responsabilidad del Pentágono adjudicó el enfoque incremental de mantener el proyecto dentro del cronograma y del presupuesto. Sin embargo el costo del desarrollo del proyecto fue tan exorbitante que llegó a alcanzar nada menos que la módica suma de 34 mil millones de dólares. El primer vuelo del P-8 comenzó en el año 2009. En 2013, la producción tuvo un pequeño retraso hasta que por fin se demostró que mediante rigurosas pruebas y complejos ensayos, puede llevar su vida útil de 25 años de uso sin fatiga estructural, superando deficiencias, rastrear barcos de superficie y realizar misiones primarias y de espionaje electrónico. El P-8A estará equipado con avanzadas armas marítimas, una arquitectura moderna de sistema de misión abierta y soporte comercial para la asequibilidad. La estructura se modificó para incluir un radar multifunción por sus siglas ANAPY-10, capaz de proporcionar imágenes de alta resolución tanto en modo terrestre como acuático así como la incorporación de una bahía de bombas y pilones para armas. Tiene dos estaciones de armas en cada ala y puede transportar misiles, sonoboyas, minas marinas, cargas de profundidad, torpedos entre otros. Además está equipado con un sistema de reabastecimiento de combustible en vuelo. Mucha de la información sobre la tecnología y aviónica de este aparato permanecen guardadas celosamente en profundo secreto. Sin embargo se sabe que fácilmente puede dirigir y controlar un enjambre completo de drones, tanto de reconocimiento como de combate. El F-22 Raptor es el avión de combate más avanzado del mundo. Fue diseñado por la Lockheed Martin, especialmente para la Fuerza Aérea Norteamericana durante la Guerra Fría donde se necesitaba un caza de superioridad aérea para hacer frente y competir contra un supuesto caza ruso de última generación que jamás fue construido. El F-22 puede llevar a cabo todo tipo de misiones, ataque aire-aire, aire-tierra, guerra electrónica, derribar misiles de crucero enemigos, volar largas distancias a velocidades supersónicas y evitar todos los sistemas de radar gracias a su tecnología Estéal. Ingresó en servicio en la Fuerza Aérea de Estados Unidos oficialmente en diciembre de 2005 como F-22A. Estos aviones furtivos de quinta generación son consideradas las joyas de la corona en el arsenal militar de la nación americana. La misión principal del F-22 es asegurar la superioridad aérea, una condición vital para cualquier operación militar exitosa. Si bien el avión también puede atacar objetivos en tierra con gran precisión y realizar inteligencia, vigilancia y reconocimiento dentro del espacio aéreo en disputa, en su corazón el Raptor seguirá siendo un campeón aire-aire. Debido a su amplia gama de capacidades, no todas conocidas, el F-22 es el mayor elemento disuasorio convencional de los Estados Unidos. Si bien el tamaño de la fuerza actual es pequeño en relación con otras fuerzas de combate, el F-22 tiene, como mínimo, un efecto de orden de magnitud mayor que cualquier otro caza en el mundo. El F-22 es un avión fundamentalmente único debido a la integración incomparable de sigilo, tecnología de sensores, potencia de procesamiento y rendimiento de vuelo sin igual. Si bien muchos luchadores tienen algunos elementos de esta mezcla, ninguno posee el paquete total que ofrece el F-22. El sigilo hace que sea extremadamente difícil para un enemigo cerrar la cadena de combate. Los sensores y la potencia de procesamiento le permiten comprender el espacio de batalla con una gran perspicacia, lo que permite que los F-22 estén en el lugar y el momento correctos para lograr los efectos deseados mientras minimiza las vulnerabilidades. Sus características de vuelo de velocidad y maniobrabilidad son simplemente inigualables por cualquier otro avión. En la actualidad no existe ninguna posibilidad de exportación para este caza, porque su venta a otros países está impedida por la ley federal norteamericana. La mayoría de los actuales clientes de cazas estadounidenses están adquiriendo diseños anteriores como los F-15, F-16, F-18, o bien están a la espera de adquirir el nuevo F-35, que contiene tecnología procedente del F-22 pero que está diseñado para ser más barato, más flexible, y disponible para la exportación. El 21 de julio de 2009, el Senado de Estados Unidos, votó por unanimidad para detener la producción de otras siete aeronaves más de las 187 ya ordenadas debido a su elevado costo de fabricación. El bombardero B-2 Spirit, también conocido como bombardero furtivo, es un avión tan costoso que durante el año 1987 el Congreso de Estados Unidos redujo su orden de compra inicial de 132 a 21 aeronaves. El B-2 Spirit es difícil de detectar a través de señales de infrarrojos, acústica, electromagnética, o de señales de radar gracias a su tecnología Stealth. Esta capacidad de sigilo lo hace capaz de penetrar y atacar blancos enemigos en cualquier parte del mundo sin ser detectado. Se trata sin duda del avión más caro jamás construido en la actualidad. El coste de fabricación de cada aeronave rondaba los 750 millones de dólares hacia 1997. Los costes totales de compra del bombardero alcanzaron una media de 950 millones de dólares por avión, incluyendo repuestos, equipamiento, actualizaciones y soporte de software. El coste total del programa, incluyendo gastos de desarrollo, ingeniería y pruebas, se calcula que ronda los 2.500 millones de dólares por avión. Aunque el presupuesto oficial del programa ronda los 44.500 millones de dólares, se descubrió que otros 23.000 millones fueron desviados en secreto para investigación y desarrollo del B2. Los proyectos negros han sido muy criticados por violar la cláusula de recibos y gastos de la Constitución de los Estados Unidos. Esta cláusula dice, expresamente, que todo el dinero público que se gaste debe ser publicado según ciertas normas. Como los gastos de los proyectos negros no aparecen en las facturas del Estado lo que supone una violación de la Constitución. Gracias a su avanzada aviónica, el B2 solo lleva una tripulación de dos personas. El piloto se sienta a la izquierda mientras que a la derecha está el comandante de la misión, en comparación con los cuatro tripulantes que necesita el B1 o los cinco del B-52. Este bombardero puede lanzar hasta 80 bombas inteligentes de 500 libras de tipo Yeram, 16 bombas termonucleares B-83 de 2.400 libras, en una única pasada sobre los objetivos a través de defensas antiaéreas extremadamente densas. Debido a su importancia estratégica, el B2 ha sido objeto de actividades de espionaje y contraespionaje. La Fuerza Aérea de los Estados Unidos actualmente opera solo con 20 bombarderos B2, pues de los 21 construidos, uno resultó perdido cuando se accidentó en el año 2008, tras despegar de la base aérea de la isla de Guam. Aunque originalmente fueron diseñados en los años 80 para escenarios de operaciones de la Guerra Fría, recientemente se informó que el mando de ataque global de la Fuerza Aérea por sus siglas, AFGSC, anuncia oficialmente la adquisición entre 175 a 200 unidades de la nueva variante modernizada, conocidos como B-21 Raiden LRSB. Capaz de alcanzar los 2.000 kilómetros por hora. El supuesto costo estimado del nuevo programa rondalón 220 mil millones de dólares, sin embargo, el Congreso declaró que no publicaría el coste estimado del nuevo contrato de adquisición, argumentando que publicarlo revelaría demasiada información secreta acerca del proyecto clasificado a potenciales adversarios. El Comité de los Servicios Armados del Congreso también votó el no publicar el coste del programa, restringiendo la información a los comités de defensa congresionales, por encima de las objeciones de los partidos políticos. Los bombarderos B-2 fueron usados ampliamente en combate para bombardear Kosovo a finales de los años 90, y se ha continuado su uso durante las guerras en el Medio Oriente, Afganistán, y sobre las costas del Caribe. Si te gusta este video, suscríbete a mi canal. Dale me gusta. Y activa la campana para seguir recibiendo notificaciones.